Pues más o menos, por esas fechas. Es que no lo sé todavía. Igual te doy la sorpresa y lo compro en dos semanas, quién sabe. Ya, pero lo puede, como dijiste, a plazo usted. Financiar. Financiar, sí. Eso es lo suyo, tío. Cosa muelle. Si me dejan financiar, lo sé. Pero tú sabes lo que es Klarna, ¿no? ¿Cómo? Klarna. Sí, con K. Es como... Bueno, no sé cómo decirlo. Es una aplicación que te deja hacer pagos de 3 sin comisiones, tío. Es la hostia. Hostia. Ah, también está Aplazame, Aplázame, también. Está muy bien esa... Aplázame. Sí, Aplázame. Tampoco sé. Aplázame. Pero Klarna es la que yo uso y va muy bien, ¿eh? Me compré el móvil con eso. Los estoy pagando en 3 plazos sin intereses, tío. Ah, encima sin intereses. Sí, sí. O sea, pagas lo que es, pero en 3 cuotas. Bueno, eso está muy bien, la verdad. Sí. Tío, no hay armas. ¿Cayo gente? Sí. Sí, tengo una aquí, tengo una acá. Cuidado. Cuidado, ahí está ahí, ¿eh? Cuidado el otro. ¡Oh, qué buena! Me ha salvado, ¿eh? Cuidado el otro. Me ha salvado, ¿eh? Está muertísimo, ¿eh? Muertos, muertos, muertos. Lo he dejado tocado. Mamá, ese venía por mí, ¿eh? A saco. Tengo... Tengo... Bombona. Bombona, todos quieren contigo. Esa canción ya está muerta. Muertísima. Ah, Piper también tiene 3 plazos. Eso no lo sabía. Esa canción ya está más muerta que... Yo qué sé, tío. Que tú tan cabos. ¿Has visto mi skin? Su otro, tío, es más horrible que la tuya. Sí, está guapa. Qué guapa, sí. Feísima. No, no. No, no. Bueno, por hacer un poco el... Tontillo. Con la skin. ¿Cómo? WTF. Qué burro. Bueno. Lo que pasa es que creo que con Play, si no me equivoco, antes, ahora ya no lo sé. Porque yo no entiendo mucho de Play, pero sé que tienes que... Una capturadora, creo. No, no. Con Play puedes. Con Play 4 puedes, sin capturadora. Ah, gratis. Claro. Hay dos llamas aquí. Hostia, tres llamas. Tres, tres. What? Les damos, les damos, les damos. Qué cojones. ¿Pero por qué tanta? Los tres pillamos el cañón, eh. Pillarse el cañón los tres, eh. Pillar el cañón, pillar el cañón. Pillar el cañón. Pero no entiendo por qué. Esto, esto, esto. Pillar esto. ¿Y el cañón es útil o qué? Hombre, esto te cura. Es curación infinita. Pero se gasta, tío. No, se vuelve a rehabilitar. Pillar, pillar, pillar. Yo tengo, yo tengo. Sí, yo tengo, eh. ¿Cómo se dice? Azul, o sea, salpis y... No, no. Quita, quítalas, quita. Esto es cura. Esto es cura infinita. Ya, ya. Pero me ocupa dos. Sí, por eso, da igual. Eso es cura infinita. Te cura todo. Y tenemos tres. Vale. Vale, sí, sí. Eso es lo que me había pensado. Bueno, ahora el busto. Seguro. ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¿Sí? Sí, en la casa. Campeando. Buenas. ¡Están ahí! ¡Están ahí todos! Mira qué campeón, ¿no? ¡Muertos los tres! ¿Qué hacía? Mira, creo que estaba un FK, eh. Y estaban esperando... ¡Hostia, lo que tiene! Ah, no. Se ha bugueado. Tiene ahí un pesado, por si lo queréis. Bueno, lo pillo ya. Lo pillo. Mira, lo pillo. Pero... ¿Qué pasaba? Que estaban... Estaban... Creo que estaban... Un FK y los dos estaban mirando con Franco. No los veo, tío. ¡Aquí, aquí, aquí! ¿132? Ahí. ¡Hostia! Cuidado. ¡Hostia, casi me da! ¿132 a otro? Tío, ¿cómo he fallado eso? ¡He fallado! ¿Cómo he fallado? Era kill, tío. . Uno... ¡Hs你... ¡182 blanco, eh! Está... A1 de vida... ... —Está muerto, eh. Vamos, 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 vamos. ... Por eso,oy. Tenemos hora de ganar. Lo están reviviendo, eh, creo No, 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 no Los otros están por la izquierda, creo, eh Sí, 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 sí ¿Sí? Joder, estoy fallando mucho, tío Voy por abajo, ayudo Ayuda, ayuda, ayuda Uno muerto ¿Y el otro? Ha ido, creo Está aquí, está aquí, está aquí Se está yendo ¿Dónde? Márcalo Aquí Muerto Buenísima ¿Está muerto? Muerto, muerto ya Muy buena, eh ¿Qué hacemos? Arriba, ¿no? Estamos bien acá Bueno, podemos ir a... No sé a dónde ir, la verdad Un 300 en todo el cabrón Aquí, gente, gente, gente ¿Eh? Hostia, lo tengo yo He marcado Ayuda, hostia, me revienta Crack, crack, uno Muerto, uno, muerto, uno, muerto, uno 33 Crack Bueno, no le he dado Anda, tío Hola, tío, qué malo Muerto Muerto Muerto, bien Creo que estaban haciendo un reto Porque iban todos agachados ¿Y qué reto estaban haciendo? Hombre, el tonto Básicamente El reto de los filipollas Como yo con Adolfito Que vamos de arbusto a arbusto Arbusto, coño Que no sé hablar Guay, me han chetado de loot Ah, bueno, no Pensé que era Gente, gente, gente A... 2, 72 Cerco o lejos Eh, han disparado, eh Me han disparado, me han disparado Por ahí Sí Aquí Guau, lo que he fallado Muerto Venga, tontín 300 le he dado Me ha reventado Sí, estaba solo, estaba solo Estaba solo Curadme un poco, si podéis ¿Dónde estás? Pero ven, 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 Jose ¿Dónde estás, Jose? Aquí No llega Ah, sí llega Ah, sí llega Cuidado, cuidado Ah, no, es lo de la cura Que... No No podemos subir, eh No se puede, no se puede subir Oh, sí, sí, espera, espera, espera Podemos hacer la... A ver Eh, gente, gente, gente Ahí Sí se puede, sí se puede Ay, casi No se puede, creo Sí se puede, sí se puede Pero tenéis que Están disparando Hay tres, tres aquí Tres aquí, tres aquí Sí, los veo He subido, he subido He subido ¿Dónde están? Marcar Ahí, ahí Montaña, montaña Cuidado, eh La montaña, la montaña Y así, tío Hijo de puta ¿En cuál, en cuál? Vale Es uno solo, ¿no? Hay dos Hay dos Hay dos, hay dos Muy cerca Ahí, ahí ¡Hostia! Cuidado En todos los lados En todos los lados, bro Hay que moverse Estamos en un muy mal sitio No lo veo, tío Ah, lo veo, lo veo, lo veo Ah Tienen, tienen altura Da igual, nosotros tenemos la zona Coño Ahí Venir, venir Que tenemos la zona Estamos aquí de puta madre Podemos subir Nos están disparando a la montaña Ah, chile Pero venir aquí Cubriros, cubriros 130 de diosa de uno Venga, tontín ¡Ay! Casi Joder, tío No doy una, hermano Cuidado detrás, ¿eh? Ahí hay un estado mejor, ¿eh? Ya, pero eso no está en zona O sí, está en zona Está en zona Vamos, vamos, vamos Venir, venir Vamos Mierda, me han dado ¿Dónde está? Yo sé Me están reventando No, me he caído Mierda Cúrame, Cristian Buena Tienes lo de curar Cúrame Ahí Por ese, tío Ya está Le he dado, ¿eh? Está marcado Cuidado, que nos están apuntando Pero marcarlo con el rojo Que no sé si es Juan Vale, ya lo he visto 126, ¿eh? Uf Los otros están ahí, ¿eh? Cuidado Los otros están por aquí En esta montaña Se han movido Se han movido Cabrón, te has puesto delante, Soto Cabrón Te he dado a ti Los otros están acá, ¿eh? Acabo de ver a uno moverse Que no están en zona Ah, sí está, sí está Sí, 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 sí Ya le cierra ahora, ¿eh? Va a cerrar para ello Cien por cien Ah, bueno, bueno Vamos Ya tenemos esta piedra Para escondernos De puta madre Pero la pueden romper, creo, ¿no? ¿O no? No, no pueden Es irrompible esta Sí A ver Ah, sí pueden Mierda Bueno, da igual Nada, da igual Nos movemos Y ya está ¿Están ahí? ¿Todavía? Sí, tienen que estar Pues no los veo, ¿eh? Tendrán que salir Quedan tres Míralo Lo he visto Marca Sí, lo acabo de ver también Romper, 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 romper Casi le doy a uno Tiene que salir, ¿eh? Salen Ah, puta Está en la montaña, ¿eh? Ya está ahí Le he dado 130 a uno Viene, ¿eh? Vienen, ¿eh, Miguel? Lo tienes aquí abajo 50, 75, 100, 125 No Aquí, 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 aquí Ayuda, ayuda Me remata Ah, hijo de la gran puta Muerto Queda uno Queda uno, ¿eh? No, dos Dos, dos No, no, muerto Muerto Maté el otro Que está aquí Ah, vale Sí, os queda uno ¿Dónde? Buenísimo Vamos Vamos Partidaza, ¿eh? He pillado la corona Partidaza, ¿eh? Joder Tienes que haber pillado la corona, tío He jugado como una mierda esta, tío ¿Cuántas kills? Dos kills Yo once Tienes que haber pillado la corona No, 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 no.